Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar la misión secundaria secreta Capilla Olvidada en Outriders. Lo primero que haremos será iniciar una partida en la que tengamos acceso al cañón del Gran Obelisco en cualquier categoría del mundo, aunque cuanto mayor sea la categoría mejor será la recompensa por completar la misión. Una vez que estemos en la partida iremos al cañón del Gran Obelisco y activaremos los 5 pilares que están repartidos por la zona. Al hacerlo se activará la misión secundaria secreta Capilla Olvidada y simplemente tendremos que entrar en ella y abrir un cofre para completarla. El juego tiene un total de 45 misiones secundarias y esta es la única que no viene indicada en el mapa. Al completar todas las misiones secundarias conseguiremos un total de 7 logros o trofeos. 1,2,3,5,5,5,6,7,4,4,5,5,6,0. 1,2,3,5,7,4,6,0. ¿Por qué hace esto? 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 ¿Otra piedra angular? ¿Por qué hace esto? 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 Gracias.